Hola amigos de Turismo Norte de Santander, de antemano muchas gracias por suscribirte a nuestro canal y por ver nuestros videos. Nos sentimos muy felices de que tú hagas parte de este grupo de personas que ama a Norte de Santander sobre todas las cosas. En este video te traemos las 40 iglesias más representativas del departamento. Ya sabemos que hay más de 40 iglesias, por eso seleccionamos una por cada pueblo, ciudad y municipio. Ya las conoces todas, escríbenos en los comentarios cuáles te faltan por conocer. No te falta ninguna, al final del video te daremos una buena y sana idea para que le demuestres a todos que eres un viajero neto por Norte de Santander. 1. Empezamos con la ciudad capital de nuestro hermoso departamento. Sabemos que hay muchas y muy bonitas, pero seleccionamos la que se roba todas las fotografías de promoción de la ciudad. La Catedral San José de Cúcuta que fue construida en 1870 para luego destruirse por completo en 1875 por el famoso terremoto de los Andes. Fue reconstruida a lo largo de 50 años debido a la falta de fondos disponible por el miedo de un nuevo terremoto. ¿Qué otra iglesia de Cúcuta es digna de admiración? Escriben en los comentarios. Número 2. La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Bochalema. Número 3. La Catedral San Luis Beltrán en Tibú. Número 4. La Catedral Santa Ana en Ocaña. Número 5. La Catedral de Pamplona. Número 6. Iglesia Nuestra Señora de la Asunción en El Tarra. Número 7. Iglesia Nuestra Señora del Carmen en Puerto Santander. Número 7. Iglesia Nuestra Señora del Carmen en Puerto Santander. Número 8. Iglesia Nuestra Señora del Carmen en El Carmen. Número 9. Iglesia San Antonio de Padua en El Zulia. Número 10. Iglesia San José en Convención. Número 11. Iglesia San Pablo en Los Patios. Número 11. Iglesia San Juan de Pomuceno en Chitagá. Número 11. Iglesia San Juan de Pomuceno en Chitagá. Número 11. Nuestra Señora de los Dolores en Cacota. Número 12. Iglesia San general porEP. Número 14. Iglesia San Juan de Pomuceno en Panplonita. Número 15. Número 14. Nationina de Chamla. Número 15. Nuestra Señora del Rosario en Pamplonita. Número 15. Número 15. Número 11. Número 16. Número 15. Número 15. NúmeroCororal. 17. Parroquia San Cayetano 18. Parroquia de San Isidro Labrador en Teorama 19. Parroquia Inmaculada Concepción en Cucutilla 20. Parroquia Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma en Tibú ¡Ey, ey! ¿Sigues ahí? Pensaste que ya las conocías todas, ¿no? Ya vamos por la mitad y faltan muchas más iglesias interesantes y hermosas. No olvides que si te gustan nuestros videos, te puedes suscribir aquí abajito. ¡Gracias! 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 es posible encontrar turistas que se arriesgan a atravesar caminos destapados y empedrados para ver los vestigios de lo que alguna vez fue el centro social y religioso de los gramaloteros. Hasta aquí llega nuestro conteo. ¿Cuántas iglesias te faltan por conocer de nuestro hermoso departamento? ¿Ya las conoces todas? Es difícil de creer, pero aquí te tenemos la buena idea que te hablamos al inicio para que despejes las dudas de cualquier familiar o amigo. El secreto es Colecciona mini templos artesanías que hay en cada pueblo. ¿Se han visto esas iglesias chiquiticas que son la réplica a escala? Bueno, compra una en cada municipio que visites y así tendrás una colección. Estas figuritas generalmente son creadas sobre imanes en materiales característicos de la región. Algunos son posibles encontrarlos con facilidad en el parque principal y otros debes buscarlos muy bien en tiendas de artesanías. Ahora ya sabes que puedes llevarte una pequeña y bonita representación de los templos a tu casa. Tienes un buen hobby, viajas y ayudas a los artesanos de los pueblos. Suscríbete a nuestro canal si te gustó la idea. En los comentarios nos puedes decir qué te parece. Esperamos te haya gustado nuestro video sobre turismo en Norte de Santander. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Turismones. Si aún no estás suscrito lo puedes hacer dando clic en el botón rojo que encuentras en la parte inferior del video. Nos vemos en otro video de Norte de Santander. Hasta pronto.